Ese lazo rojo que simboliza la lucha contra el SIDA y que hoy, 1 de diciembre, día mundial de esta enfermedad, preside el balcón de la Diputación de Zaragoza. Y también en Zaragoza, en el Parque Bruil, se ha actualizado una placa en homenaje a las personas fallecidas por VIH, a quienes luchan contra esta enfermedad. La música y la poesía de Lorca también han estado presentes. Los contagios han aumentado más de un 10%. El año pasado se diagnosticaron en Aragón 131 casos nuevos de VIH. Es el dato más alto de toda la década. Desde la asociación OMSIDA aseguran que al ser una enfermedad crónica que tiene tratamiento, se ha perdido el miedo a la muerte. Hace tres años que me diagnosticaron el VIH en Brasil. He optado por tener un nuevo rumbo en mi vida y pues entonces vine a España. Félix no quiso afrontar la enfermedad cerca de los suyos por miedo al que dirán. ¿Crees que lo llevo estampado en la cara, que llevo una pancarta en la espalda? Tengo el VIH. Es muy duro. Cree que la discriminación y el rechazo hacia las personas con VIH siguen presentes. Es desinformación porque hemos avanzado tanto en la medicina que nos lleva a tener una vida normal. En Aragón 130 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad en 2019. Son casi un 13% más que el año anterior. Como pasó a ser una enfermedad crónica, se perdió el miedo a la muerte y esto hizo que viéramos una disminución en medidas preventivas, como el uso del preservativo. Por eso insisten, hace falta más educación y una detección precoz. Se recomiendo que toda población que tuviera relaciones sexuales entre los 18 y 60 años, al menos tuviera una serología realizada por su médico de atención primaria. Los avances en los tratamientos han cambiado radicalmente la vida de los seropositivos. Yo no puedo transmitir el virus a nadie. Es en la visibilización donde más camino queda por recorrer, porque la estigmatización es ahora la losa que más les pesa.